En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergaso no la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor también está Arriba sonora compadre Con mucho respeto De la historia hay que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Más no sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Esto partirá del gasto No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor también está No la pensaban dos veces 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 Gracias por ver el video 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Subete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Es chile ese acordeo compadre Música 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 Una morra bailando Billetes voy tirando En el canam zumbando Y bien a gusto andamos Música 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 Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos Una bata Versace Y una bolsa Bulgari Si tú me dices papi Te hago el amor en París Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a ron con champaña Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple Mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo Atáscate que hay lobo Para el amor no sirvo Mejor sirva mi perico Con mis amigos brindo Y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan En moscao múlple va Pa' que se pongan en moscao múlple va La miré pasar Fue a paralizar Fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Llobiendo tu rostro Me entraron recuerdos Que casualidad Te veo por acá Dure que jamás volvería a pensarte Pero creo que es tarde Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino gris Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú me extasi, mother Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sonriendo Y tú me extasi, ¿qué te? Y yo, 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 me arraste Te lo sé, ¿qué me? Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Y a la medianoche, y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo, enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo Más hata, me lo he Me lo he Dile que hasta tengo miedo Ya, mi alma está vacía Dile que te lloró Dile que yo No te van Hay salas Que detallazo A mensajear con la muerte Una con siete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Este pues nunca se le olvida Del rico ya somos del rico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Tampocón del ángel azul No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le pido perdón a mi Dios, tus pecados, no así es esto Y desde Hermosillo, Sonora, porque vamos pa' arriba, compa Junior Para su compa Gabeto Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho o lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Ya he visto las palabras, siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es cual que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la haré en la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa' el que está conmigo No soy come, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañeros Chingón, me quedo al vergaso Si, va a entrar, te institutionales De novedad, te decentralized cambia al vergaso No, 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 no insecticidas Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Me acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paz, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo Con lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tiene haciendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Chale, yo ni las fotos he borrado Chale, yo ni las fotos he borrado Chale, yo ni las fotos he borrado ¿Qué detallazo va a mensajear con la muerte? Una colcete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, guando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil en esa balonilla se le extraña Este pues nunca se le olvida del rico Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Que pa' la fin y quedan seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comazo de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil en esa balonilla se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!